En realidad, es la tercera vez que me hago presente en una moción de censura al señor ministro Molano. No sé si tiene capacidad para amenazar la fuerza o qué, pero en 24 años que yo en el Congreso, es la verdad que un ministro en tan corto tiempo lo llaman acá. Y no es que el Congreso esté contra el ministro, es que el ministro está contra sus deberes, está contra el cumplimiento de su función. Y es un artículo de palos, como quieren ver, en la columna en cuanto a Bogotá, que se llama Zapatero a sus zapatos, Zapatero a sus zapatos. Está haciendo un juego de palabras con Chumaja, el corredor hermano, cuya traducción es Zapatero, y nuestro ministro, que traducción es también Zapatero. Entre las cosas que se dice ahí es que Zapatero es donde se meten los zapatos para guardarlos. Pero eso solo simplemente jugando con el ministro. ¿Cómo está el ministro? Está viéndome bravo el ministro, usted tiene todas las razones de testarme a mí. Yo no puedo ser para usted agradable, no solo por... De hecho, le he tomado mucho el pelo. Usted no puede estar contento conmigo, ni yo tampoco con usted. Esa es la verdad. Con usted no estoy contento, ministro. ¿Qué pasó? Bueno, pero si hablo de lo mismo. Más, ya. Doctor Navas, es que no se le está escuchando bien. Toca... Perdón, permítame un segundo. A ver, es lo que desea. Usted manda. Perdóname un segundito, es que lo voy a cambiar de lado, porque es que ese micrófono, no sabemos si nos está fallando. No, doctor Navas. Sí. Cambie ese hasta el ladito, a ver si nos funciona bien. Gracias por la insinuación. No estoy pidiendo... Nada más. No, es que aquí se escucha bien, pero en la transmisión no estamos escuchando bien, entonces queremos saber si es cambiando el micrófono mejor. Gracias, presidente. Muchas gracias. A quienes me piden que me haga la izquierda, digo que no. La extrema izquierda no me ha gustado mismo. A mí. No basta con la izquierda, es suficiente. Si usted se ha habituado siempre a estar en la derecha, preguntémosle al Char, él nos dará razón. Yo nunca había visto un debate donde los ministros traigan el peder escolta. Y aquí el señor ministro a los debates trae escolta. Cuando hemos hecho debates al ministro de salud, no han venido todos los médicos a hacerle escolta a él. Eso no sabemos por qué, pero en fin, yo creo que al debate venía el citado y no más. Así he visto yo que... Aquí hay una duda que tienen todos ustedes, salvo los que están en el punto de mayo o estuvieron, y es por qué aparecen uniformes negros en el momento del ataque a la población. Es muy sencillo, porque al parecer, y te viene la infantería marina. La infantería marina tiene uniformes negros. Esa es la explicación por la cual estas gentes hablan de que había unos hombres vestidos de negro. Los infantes de marina tienen uniformes negros. Esa puede ser una de las razones por las cuales la gente se confunda. Ahora, si dicen que los disfrazaron, la explicación tendrá que darle al ministro, porque tampoco creo que se vayan con camisetas a ese tipo de combates. Tuve oportunidad en otras épocas de acompañar a otros generales en otros operativos, operativos limpios, en los cuales estuve yo como periodista, y cada cual usaba su informe. No se disfrazaban. Yo nunca vi a José Joaquín Matallana Bergüez disfrazando a sus hombres para un operativo. Ni siquiera cuando se encerró para perseguir el lumbí a Desquite. No, no sé. Sus hombres iban vistiendo de soldados. Y era una operación bastante grande. Dolor de cabeza que costó acabar con Desquite. Tuve la honra de acompañar a Matallana en eso. Como también yo fui el primer civil, señor ministro, por si no lo sabía, que pudo entrar a la zona de Marquetalia a los cuatro días del bombardeo. Entré con Correa Cubies y con Matallana. Fui el único civil. Los demás, todos eran militares. Pero no vi a nadie disfrazado. A nadie lo vi yo disfrazado. Todos estaban en informe de combate. De un lado, con su informe, los que teñían con plata los guerrillos de cada época, y los militares estaban vestidos de militares. No se disfrazaban. Había como cierto honor, cierto respeto a su uniforme, para no cambiarlo por cualquier cosa. Desde el punto de vista de la técnica de la investigación criminal, es bárbaro lo que han hecho. Bárbaro. Aquí tengo entendido que el levantamiento de los cadáveres lo hicieron elementos de fuerzas combatientes. Es decir, fueron elementos del ejército quienes hicieron el levantamiento de los cadáveres. Y a estas gentes, a los sobrevivientes, los tendieron boca abajo para que no vieran lo que estaban haciendo los otros. Yo vi en operaciones fuertes cuando el levantamiento se hacía por la policía judicial de aquella época. No estaban haciendo los mismos combatientes. Aquí no resolvieron que el mismo ejército hizo el levantamiento del cadáver. Por eso es que durante cuatro horas y más, nadie apareció por allá. Y cuando el CTI llega, ya hacía mucho tiempo, los cuerpos habían sido movidos. Y al ser movidos, fueron manipulados. Y tal vez fue cuando les pusieron ropa de combatientes a quienes eran simples civiles. Para quienes usan el término de ejecución extrajudicial, tu término tan impreciso como el de falso positivo. Ese no es falso positivo. Es un positivo positivo para el que lo comete. Porque hace lo que quiere, matar al inocente. Es un positivo positivo. No es falso, es el positivo. Para ellos, en las estadísticas de las bajas están tantos muertos. Y así los anotaban. Cuando uno veía los informes, en aquella época, dados de abajo tantos. Ese es el positivo para ellos. Para ellos, eso no es falso. Para ellos, ese positivo era positivo. Pero cuando dicen que ejecuciones extrajudiciales, y aquí acudo al doctor Rordui para que me diga cuál ejecución en Colombia puede ser judicial. En Colombia no puede haber ejecuciones extrajudiciales porque no hay ejecuciones judiciales. Esto se llaman crímenes de guerra. Simple y llanamente. El ejército, por mal manejo de sus superiores, cometió estos vejámenes. No me venga, señor Molano, a decir que es una operación limpia. Usted habla mucho de la inteligencia militar, pero también hay un grupo que es de contrainteligencia. Entonces, Molano, no sé a cuál se refiere usted, si a la contrainteligencia que ataca la inteligencia o la contrainteligencia militar. Pero cuando hablan de contrainteligencia, no dice, esto sí fue exactamente contrainteligencia. Contra toda inteligencia, este operativo, si lo que estaban buscando eran guerrilleros o similares. Señor Molano, a usted no le podemos creer. Usted nos ha dicho tantas mentiras. ¿Ves que ya usted es más mentiroso que un boletín oficial? Cuando tuve unos contactos con la prensa oficial, se decía, es más mentiroso que un boletín oficial. Y creo que ahora, desde que usted está ahí, eso se ve todos los días. Mire, profesor Molano, yo no sé si usted recuerda el caso del general Alberto Ruiz de Boa. Por un desaguisado similar, por meter las patas en donde no cabía, el presidente de Valencia lo llamó y le dijo, después de haberse puesto en contacto con la casa militar y todos, lo llamó y cuando entró dijo, aquí está, usted ya no es el ministro de defensa que tenía la doble función, ministro de defensa y comandante de la fuerza. Y lo sacó rapidito así, no era un presidente pusilánime, no le pidió permiso en momento alguno al ministro Pazacano. Lo llamó y hasta luego, chao. Listo. Creo que usted debe revisar la historia de las fuerzas militares para saber cómo era que los militares sí guardaban discreción. ¿Cómo si le obedecían a los ministros? Pero a usted, a usted los ministros no le hacen caso. La prueba es que no le hacen caso es que el señor Zapateiro sigue lanzando de nuestros contra Petro y contra todos como si fuera una persona participante en el debate. Yo recuerdo que a mi gran amigo Fernando Lanzado Reyes con discreción le llamó el presidente Betancur y lo puso de patitas en la calle y de ahí salió para la haya. Excelente ministro Fernando Lanzado. Pero Betancur decía después ¿Quién mandaba? ¿Él o yo? Si había que hacer críticas a los encuentros con el M-19 no era el indicado para hacer ceros al presidente. Es que el señor Molano quiero recordarle que usted es el ministro de Defensa y el señor Zapateiro está a un nivel inferior a usted. Usted no tiene que hacerle caso a Zapateiro. Zapateiro a usted sí. Para evitar esos problemas de intervención en política de los uniformados fue que se le quitó la posibilidad a un informado de ser ministro de Defensa porque se dijo los estamos poniendo en un problema. Es ministro de Defensa pero no puede opinar de política. Por eso por esa razón no se volvió a designar como ministro de Defensa a un informado ya que la Constitución les prohíbe a los militares en servicio activo intervenir en política entrar en discusiones de esta índole. Pero a usted se le olvidó de eso señor Molano o no lo conoce. Por eso no le ponen bola a los militares no creen en sus reconvenciones de pronto sí pueden creer en sus felicitaciones. Debe recordar la historia de un general de la Segunda Guerra Mundial el general más importante que tuvieron los Estados Unidos en la Guerra del Oriente el general MacArthur el general MacArthur el héroe de Oriente siendo ese héroe le dio por hacer críticas de carácter político a las políticas del gobierno le dijeron a vestirse de civil y lo sacaron y era un militar que tenía todas las condecoraciones del mundo porque es que donde manda capitán no manda marinero ministro y si el señor Zapateiro dice lo que dice es porque usted se lo permite porque nos da la impresión nos da la impresión que aquí usted les dijo suéltese de lengua y suéltese de gatillo porque no había visto tantos falsos positivos en manos de un ministro como usted. Doctor Navas un minuto para que termine. Dicen que se acabó el tiempo ¿qué dirá Luis Carlos Sarmiento? Gracias Sí, no, no pero eso le dije un minutico para que termine para que pueda concluir Yo dije que se acabó el tiempo que eso dice Luis Carlos Sarmiento y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.